Si vas a trasladarte en esta Semana Santa, debes seguir las siguientes recomendaciones para un viaje seguro. Antes de partir, revisa el vehículo y asegúrate de montar las herramientas de seguridad necesarias, como triángulo, goma de repuesto, linterna y botiquín de primeros auxilios. Asegúrate que tú y los demás pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo el recorrido. No conduzcas en estado de embriaguez ni consumas bebidas alcohólicas mientras manejas. Siempre cede el paso a los vehículos de emergencias, como ambulancias y bomberos. Protege tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad y con prudencia.